Vamos Argentina todavía Vamos Argentina todavía con lo poco que quedó de vos No dejen pasar esto Entre dos nombres, Pepe Cien Nene y Ana Cien Nena La foto está armada Toda la intimidad de su gira por el Caribe La revista Caras con la pequeña productora que estuvo Que estuvo de vacaciones ¿La pasó bien? Perfecto Otro europeo más Y además Alemán Menos tacto Menos tacto que es la verdad Hola Gattucho Pero un Alemán puede dirigir a la Argentina con Alemania Con el resultado opuesto Gana Alemania mañana Y ya el Alemán dirige contra la Argentina A la Argentina y a Holanda No solo por la Argentina Por Holanda también He estado nervioso He pasado un fin de semana nervioso Juaco de Vila Mañana juega Brasil Ustedes hablan portugués Hablan portugués Estilo de Argentina Se llama La Silva La Silva, sí Y bueno, escúchame Gattucho estuvo haciendo un trabajo de campo de investigación ¿En serio? Tiene sus enviados en Brasil Que bueno Tiene los asesores que dejó a Nimo Pirincho Sí, eso es Pirincho, claro Fueron a ver y encontraron un entrenamiento sorpresa de Holanda No me digas Cámara oculta ¿Qué está preparando Holanda? La gran Robben está haciendo Ah, qué bueno Fíjate Después de aquel piletazo de Robben Fíjate, mirá ¿Están practicando? Oh, mirá Hay que tener cuidado Están practicando Ah, vas a ver que tener cuidado con Robben, eh Sí Con su piletazo, mirá Parece que lo va a llamar Suar para el 13 Mirá como Sí ¿Cómo practican actuación? Claro Julio Taiz Sí Es el de Tech Mirá, Gattucho, ¿no? Ese me lo dio el paso a usted Es siempre, siempre Y otra cosa Te voy a decir otra cosa Internet está pleno, obviamente Me parecía extraño Gattucho dice que a él lo dejó afuera la FIFA Sí No Podría ser la mascota Grondona ¿Grondona? Grondona Está todo mal Sí ¿Me deja ser la Gronsapela? Sí, por favor ¿Para atrás no? ¿La quieres? ¡No! 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 Yo te digo Mi miedo no es que se rompa la cabeza Sino que rompa el... El plasma El decorado Un tema, bueno Muchas gracias Marcelito Impecable como siempre No, de mañana Es, señoras y señores ¿Qué pasó? La revista Hombre No, no, no Una producción muy cuidada Muy cuidada La revista Hombre también Hombre La pequeña productora muestra todo Todo Sus vacaciones sensuales Mirá Ahí está ¿Qué haces? Qué bárbaro ¿No sabías que Hombre te siguió? Muy cuidada la producción No te la creo ¿Qué significa cuidada? Si no era cuidada no hacía No, que no muestra nada Eso si no era cuidada ¿Qué sí? No es cuidada ¿Es el próximo número de Hombre? Sí El próximo En un mes ya está en la calle Todo Todo Son las tapas De las vacaciones de Belén De las vacaciones de Belén Que tiene Olé también Olé Noche de triples en el Caribe No No será Manu Pero la emboca igual Impresionante Noche de Maxi Pará Abajo Abajo hay otro título Noche de triples en el Caribe Le decimos que Maxi es el jugador de básquet profesional Futuro jugador de NBA Sí, por supuesto Y parece que anduvo bien Bueno Tiene algo que declarar Está Gatucho Y nosotros acá laburamos Qué barro Chicos, pero llegó la tapa de Olé Mirá el color que trae Qué fuerte Una vergüenza Nos vamos al corte Ya volvemos En un ratito Nada más con más de 10 La infancia difícil Está... Sí La infancia muy especial Vamos a hablar en algún momento Cortón Vamos a la noticia del espectáculo Gatucho, ¿alguna vez participó de la noticia del espectáculo? Yo siempre quiero participar en todo porque me gusta Chao a todos Nos vamos con hoy Ese cumpleaños de Ringo Star ¿Lo tienen? Matelista de los Beatles Gracias, está ahí Por acompañarnos Una banda que mandar, parece Gracias, chicos Vamos a Argentina, ¿eh? Vamos a Argentina ¡Vamos a Argentina! Nos vamos con Ringo ¡Vamos a Argentina! ¡Vamos a Argentina! ¡Hasta mañana, gente! ¡Chao!